El establecimiento Divina Presencia está a solo 250 metros de la Plaza Mayor de Cafayate y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Cuenta con un bar y una zona de barbacoa y se encuentra a 200 metros del Museo del Vino y a 300 metros del Centro Comercial Local. Las habitaciones del establecimiento Divina Presencia están decoradas con paredes de ladrillo a la vista inmobiliario rústico. Disponen de ventilador, calefacción, baño privado, televisión de pantalla plana y minibar. El establecimiento cuenta con un jardín precioso y proporciona información útil para visitar la zona. Todos los días se sirve un desayuno con productos regionales y el bar ofrece refrescos. El establecimiento Divina Presencia facilita aparcamiento gratuito y está a 600 metros de la terminal de autobuses, a 2 kilómetros del Mirador y a 3 kilómetros del Aeródromo Gilberto Lavaque. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.